Bienvenidos a Zozobrita Music Real. Hacen un llamado para una convocación de juntarse para apoyar a Honguito. En este caso, ¿qué le está pasando? Vemos que desde la cuenta oficial de Honguito, que me imagino que la está manejando Guardocalle, vemos que hicieron un comunicado muy importante, donde dice lo siguiente. Mañana donde Guardocalle. Saludos. Por este medio, les informo que mañana a las 9 de la mañana donde Guardo, vamos para la fiscalía a apoyar a Honguito. Todo el que quiera un poloche frío Honguito, frene a las 9 de la mañana. Todos somos Team Honguito. Fue el comunicado que emitió Guardocalle y su equipo de trabajo para toda la persona que quieran, pues, apoyar a Honguito. Esto viene siendo como una convocación de la que hicieron igual cuando pasó el caso de Rochi, que fueron con sus poloches, fueron con su palcarta a apoyar la causa. Hay muchas personas que no están de acuerdo, ya que dicen que el caso de Honguito y de Rochi no fue el mismo y de Honguito se merece su tiempo en la cárcel. Otros dicen que Honguito merece una oportunidad. Lo que sí ya es un hecho de que esta convocatoria, pues, ya está hecha. Y hay que ver en el transcurso de las próximas horas a ver qué va a pasar. Porque recuerden que el día de mañana, pues, se le conocerá medida de coerción a Honguito y a su primo que se encuentran todavía presos. Estaremos dándole seguimiento, como siempre, a este caso, para atraer la veracidad. Y le quiero dejar una pregunta a todo el que está escuchando este video. ¿Estás de acuerdo con que a Honguito se le dé una oportunidad o debiera ser su tiempo en la cárcel? ¿Qué tú crees que debiera de pasar con Honguito? Pues, déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que, papá Dios, te me bendiga siempre en grande.